Ahora que siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo, yo estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches, que ya estoy cansado, yo estoy de tanto amor Quiero que entiendan y a la vez comprenden, si de la herencia te voy a dejar Aclaro los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón, a María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción, a Cereza toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia todas mis carichas, a la escuela paro nada por infiel En mi testamento con las fórmulas, vas a dejarlas a todas contentas En mi testamento con las fórmulas, vas a dejarlas a todas gozando En mi testamento con las fórmulas, vas a dejarlas a todas sonriendo En mi testamento con las fórmulas, vas a dejarlas a todas gozando Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar Aclaro los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón, a María toda, toda mi alegría Un millón de besos para Concepción, a Cereza toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia todas mis carichas, a la escuela paro nada por infiel En mi testamento con las fórmulas, vas a dejarlas a todas contentas En mi testamento con las fórmulas, vas a dejarlas a todas gozando Con el testamento con las fórmulas, vas a dejarlas a todas gozando Con el testamento con las fórmulas, vas a dejarlas a todas gozando